Tras la aprobación del paquete económico 2022 en la Cámara de Diputados, diversos productos de higiene menstrual están libres del IVA. La medida entró en vigor desde el 1 de enero de este año. A pesar de ello, diversos clientes han revelado que en algunos establecimientos los productos de higiene menstrual aún mantienen el 16% de IVA.